No me acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor Es mejor la fantasía que me dio, tu leve cercanía y su color Nunca sospechas de la metáfora y lo que puede lograr Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabe a dónde va Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Y así con tu imagen me iré de la mano de haberte deseado tanto mejor Desembaino una melodía para hacerle los honores a tu fantasía Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Prefiero que revolución hay en mi corazón Y eso sin haberme acercado a tu balcón Si qué maravilla es el desencanto Si hace que todo se vea mejor imaginado Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios